Se están aprovechando de la pandemia. El gobierno no ha escuchado las demandas del sector comercio de Nicaragua, pese a que han habido solicitudes de revisión de sus propuestas para la estabilidad de las empresas, señala Carmen Hildebrand. Nosotros como Cámara, te puedo decir que hemos mandado un sinnúmero de comunicaciones al gobierno, porque nosotros nos debemos a nuestro socio, a nuestra membresía, y sin embargo te comento que no hemos tenido una respuesta, ni una. Hemos mandado un decálogo con sugerencias de cosas que se podrían hacer. Al final no es nada, no es un listado del Niño Dios, es un listado serio, pero igual se puede discutir. ¿Por qué? Porque esto no solamente es un beneficio a nuestra gremialidad, que está compuesta el 50% de PYME y de MIPYME, el 50% y el resto de medianas y grandes empresas. Entonces, y todo lo que se haga, se traslada al consumidor final. Aquí estamos entrando a una depresión económica y se puede poner peor si no se toman medidas. Y estas medidas solo están basadas en las políticas públicas y económicas. Entonces aquí, como desde un inicio, nosotros expresamos al gobierno a través de nuestras comunicaciones y a través de nuestras conferencias, de que este es un tema humanitario que afecta a toda la sociedad nicaragüense. Y este virus, esta pandemia, no discrimina rango político, económico, social. Es parejo. Entonces consideramos de qué hora, por el bienestar de todos los nicaragüenses, pues que se tomen medidas por el beneficio de todos los nicaragüenses. Expone que el comercio regional reporta en general una afectación debido al impacto del COVID-19. No obstante, en otros países se han aplicado políticas económicas para el beneficio de la población. ¿Qué llegamos a la conclusión? Que necesitamos fortalecernos como una integración. Tiene que haber un compromiso más allá realmente de los gobiernos. Tiene que haber de que independientemente de la política de cada país, el tema de que estamos ante una integración, también deberíamos de ver cómo tener protocolos armonizados. Así como tener el Cauca, el Recauca, así ante una crisis, que los protocolos sean similares. En Costa Rica, el que se ha puesto al frente es el ministro de Salud. Entonces a veces no ha considerado los temas económicos. En otros países, me entiendes, igual el cierre total ha venido quebrando muchas empresas. Entonces al final vemos cómo cada líder, cómo cada situación de cada país se parece realmente en tomar buenas o igual malas decisiones. Y el reto está como nosotros, como gremiales, como sector empresarial, de un sector empresarial muy importante para el PIB de los países, como es el comercio y el servicio. Porque por ejemplo en Nicaragua el comercio y el servicio representa aproximadamente el 45% del PIB. Entonces es un sector muy importante, afectado, pero igual es uno de los sectores que sigue trabajando porque nosotros tenemos la obligación de no dejar desabastecido, ¿verdad? Al comercio, el abastecimiento con alimentación, los supermercados que siguen atendiendo el combustible. O sea, todos esos comercios. Igual, de misma forma, el servicio. Entonces consideramos que tenemos un músculo muy importante para buscar cómo hacer propuestas a los gobiernos como sectores, ¿verdad?, unidos. Marcos Medina, Noticias 12.